Continuamos desarrollando esta tele realidad del estilo Iván Ruiz, el show del mediodía compañeros, soy todo de ustedes, la bella Elizabeth con dos invitados especiales, Julio te escucho. En principio dimos la información que se atomizó dentro del programa y lo vamos a dar como avance. No me dejaron hablar. Reiteramos, el presidente de la república se ausentó de la escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura de los Aspirantes luego del primer receso, delegando en la vicepresidenta según la comunicación de prensa o lo que aparece en los medios de comunicación al día de hoy, en este momento, había compromisos previos a esta actividad. Por eso el presidente se ausentó y delegó sus funciones en la vicepresidenta. Se está llevando a cabo en este momento la escogencia o la evaluación para los puestos de las altas cortes y la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Presidencial. Julio, Julio, creo que son cuatro puestos que se producen una vacancia en el Tribunal Constitucional de la República. Es una novedad la ausencia de un presidente. En los últimos 20 años no se había visto, pero es algo normal. Porque la creación del Consejo Nacional de la Magistratura fue una primera ola de reformas en el sistema judicial dominicano que se creó esa figura, ¿verdad? Que es donde se supone que está la representación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. La vicepresidenta está ahí, Graime. De la presidencia. De aquí va a ser más transparente que lo anterior y así lo peor que todo. Y la presencia del presidente, en este caso Luis Abinader, es importante, pero que el hecho de que esté la vicepresidenta en sustitución del presidente no le quita ni le reta mérito. De todos modos, de todos modos, es un proceso que debe ser verificado por toda la sociedad y ojalá, creo que está, si alguien me lo pudiera confirmar, el juez Alejandro Vargas está postulante para el Constitucional. Sería un gran mérito, un gran mérito para el Constitucional poder contar con el juez Alejandro Vargas en esta escogencia. Estamos dando seguimiento a esta información que se está en este momento presentando a todo el país desde la Casa de Gobierno. Mientras tanto, vamos con Elizabeth a ver qué trae para nosotros. La bella Elizabeth con dos invitados especiales. Escuchamos. Así es, muchísimas gracias. Aquí estoy en muy buena compañía. Estoy al lado de Manuel Medina y aquí el señor Miguel Matos. Aquí están porque van a darnos la información, porque en República Dominicana se cumplen 100 años de los templos bíblicos. Pero vamos a ver templos bíblicos. Bien, por la gracia de Dios, llegó al país hombres. Tú haces el micrófono, por favor. Hombres, o el micrófono, pastor. Llegaron al país hombres enviados por el Señor a la República Dominicana. Cuando República Dominicana era prácticamente una aldea. En los tiempos del ferrocarril de Sánchez, vino un canadiense para trabajar como contable y vio la necesidad de la predicación de la palabra de Dios en el país. Y a partir, ya en el día de hoy, comienza una actividad que ustedes tienen para tener esa gran celebración. Hoy estamos celebrando 100 años y tenemos un programa especial hoy, mañana, el sábado, el domingo a las 10 de la mañana, hoy a las 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche y el sábado a las 8 de la noche. ¿Y en qué consiste este programa? Es un programa dirigido no solamente a los hermanos de la iglesia, sino también a todo el país. En él vamos a dar a conocer brevemente nuestra historia, vamos a tener tiempo de adoración y de alabanza. Vamos a tener también una muestra de la vitalidad de la iglesia a través de los 100 años con los diferentes grupos. Y cómo yo puedo aceptar, por dónde es, a dónde yo me conecto con ustedes, dame esas informaciones. Muchas gracias por su pregunta. A través de nuestro canal de YouTube, Templos Bíblicos RD, Templos Bíblicos RD, esta noche y hasta el sábado a las 8 de la noche. Una gran pregunta en el debate nacional, ustedes que están cumpliendo 100 años, ustedes han discutido como congregación evangélica en sentido general el tema de la posible abolición en algún momento del concordato. Cierto, ha sido un tema que lo hemos discutido. Creemos que estamos suficientemente maduros para que el tema pueda ser retomado, porque es llamativo que se reclame igualdad en otros aspectos, sin embargo, en el aspecto religioso no existe ese tipo de facilidad. Así que el tema ha sido debatido entre nosotros internamente y estamos preparados para cuando llegue la oportunidad. Y muy especialmente, muy especialmente por los aportes que no solo los templos bíblicos, pero el pueblo evangélico le ha hecho al país. Ya para finalizar, entonces, el canal de YouTube de ustedes, ¿cómo la gente lo encuentra? Muy bien, solamente tienen que ir a YouTube y poner Templos Bíblicos RD. Perfecto. Templos Bíblicos RD. Muchísimas gracias por estar aquí en el Show del Mediodía, al Pastor Matos y también al Pastor Medina. Así continuamos con el Show del Mediodía y pasamos con nuestro compañero Julio Clemente. Bueno, nosotros continuamos con todo el desarrollo del programa en el día de hoy. De entrada quería salir de esto, básicamente darle mi espaldarazo a un gran amigo, a nuestro amigo Carlos Santos, que su señora madre falleció lamentablemente el día de ayer. Julio Macarita Mariñez, viuda Santos, nos unimos al dolor que embarga a la familia de nuestro amigo Carlos Santos y desde aquí, pues, le deseamos la mayor de las, o el mayor de los abrazos y el mayor de los afectos en este momento tan difícil que está viviendo nuestro querido amigo de tantos años, don Carlos Santos. Nuestras profundas condolencias a Carlos Santos. Por parte de todo el equipo del Show del Mediodía. Julio, yo no tuve la oportunidad de conocer a la madre de Carlos, pero dicen que los hijos son un reflejo de los padres y en ese caso, pues, hay que decir entonces que Doña Lourdes impregnó en Carlos ese sentido humano de gente, de buena persona, de amigos solidarios. En estos momentos, querido hermano, te mando un fuerte abrazo. Si usted conoce a Carlos, llámelo. Esta situación del COVID es difícil para estos asuntos funerarios, pero estamos contigo, hermano. Un abrazo. Así es. Vamos a continuar. El show, el show debe seguir saliendo para todos. Vamos a continuar. Julio. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Transición dramática ordena al emperador y ahí tenemos la transición. Graimer decía algo. Julio, te escucho. Yo sé que vamos a pasar a otro tema, pero y en estos días el Tribunal, el Consejo Nacional de la Magistratura seguirá trabajando. Hasta el día 20. Ajá. Si no hay alguna situación que permita que se extienda la elección. Creo que los medios de comunicación tenemos que incidir de una manera importante y ver quiénes son los actores participantes. Mira. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en los próximos años el Constitucional va a tomar una relevancia importante por probablemente una serie de situaciones que haya que someter al Constitucional la validez o no de ciertas actuaciones en el orden público. Los postulantes están en la página del Consejo Nacional de la Magistratura donde la población podía calificar o contradecir la propuesta que lleven. Incluso se presentaron dos situaciones con dos postulantes donde hubo gente que los objetó y fueron dadas a conocer a nivel público. ¿Cuánto están participando? ¿Para conocer por primera vez? Sí, sí, sí. Porque antes no se le hacía caso. Sí, sí, sí. ¿Cuánto están participando más o menos? Creo que 62. Sí, uno 60. 62, porque hubo cuatro objetivos. Antes de comenzar objetaron cuatro, pero son 62. Y de esos 62, cuatro serán. Y también se van a elegir las altas cortes, o sea, se va a elegir el Tribunal Constitucional, pero también cuatro jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, habría que ver si también se va a... No, pero ¿cómo cuatro del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Pero está establecido? No, no, está establecido, Clay, pero lo que pasa es que hay una condición especial, que son dos estamentos que se van a elegir ahora. Es lo que se está ventilando. Y se prevé que el día 21, si no hay algo que determine la extensión, van a ser juramentados el día 21 de este mes. Les convido, compañeros, a que escuchemos un pedacito ahí. Vamos a escuchar lo que dice la ministra. ¿Vamos a escuchar un pedacito ahí? Sí. Constitucional. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden a usted cinco minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Luego, concluida esa parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un plazo no mayor de 15 minutos. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a este honorable Consejo Nacional de la Magistratura, honorable señora vicepresidenta de la República y de demás miembros que lo componen. Buenas tardes para las demás personas aquí presentes. Les bendecimos en el nombre del señor. Yo creo que está bien ahí. Esa es una de las postulantes que está participando para ocupar esos puestos. Esa es la dinámica que se está estableciendo ahí. Sí, es bueno, es bueno. Bueno, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, los presidentes es que designan a los que irían a la Suprema Corte de Justicia. Las normas son otras. Oye, 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 oye. Lo proponen. Proponen, pero allá las normas son otras. Y el Congreso, el Congreso entonces lo filtra, lo evalúa, le rebúca hasta la gaveta. Lo aprueba, lo desestima. Las objeciones que se proponen, ellos le hacen caso. Sí. Aquí se hicieron caso. No, no, pero te quiero decir esto para que entendamos, porque una de las acechanzas que uno tiene permanentemente es de nuestra cúpula política que vive designando. ¿Acechanza, Grae? Nosotros vivimos. No, no, ya nada, no está ahí, no, 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 ahí está doña Miriam. Es la procuradora, sí. Sí, no doña Miriam. Sí, la procuradora. La procuradora. Espérate, espérate, está muy difícil de manejar. Pero lo que te quiero decir es que vivimos en acechanza de nuestro cuerpo político porque constantemente han abusado de ese poder. Han incidido de manera directa. Para designar allegados, allegados, para designar allegados en los puestos, eso. Ahora, pero... No, 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 qué bueno que no está. Oh, pero ¿cómo que qué bueno? Claro, porque lo que hizo Jan Alá en el proceso de la Suprema pasada contra Miriam Germán fue un abuso incalificable. Bueno, sin embargo ella está ahí, sin embargo ella está ahí. Bueno, bueno. Y ahora el papel ha cambiado. Lo que quiero resumir para concluir es que el ser político y el proponer a alguien no debe ser un motivo de descalificación por ser político, porque en otros países son los políticos los que proponen, pero el sistema está tan... Pero si usted propone un político por encima de uno más calificado, que no es político, entonces el cargo es político, no por calificación. No vamos a meterlo en ese debate, señores, vamos a continuar. ¡No! Espérate, espérate. Llamado al orden. Lo que te quiero decir es que por ser la propuesta de un político no debería ser descalificado, porque el sistema mismo se encarga de encuadrar la pieza como van. El problema es que los políticos son muy mañosos. Vámonos con Ruki, vamos con Ruki, vamos, vamos Ruki, vamos allá. No, 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 los políticos no son muy mañosos. Sí, son pañosos. Algunos políticos son mañosos. Son desastrosos, son cargos políticos. Vamos a Ruki, vamos a seguir con la dinámica. Transición dramática que pasa en las redes, señor Ruki, que me entera. Vamos a otro tema, Ruki, son mañosos los políticos. Saca su calculadora, más o menos. Saca su calculadora. Hay alguien que tenga una calculadora. Saca su calculadora. La voy a buscar. Sí. 300 dólares semanales por cuatro semanas que tiene el mes. ¿Cuánto es? ¿Semanales? Sí, semanales. ¿Semanales? Sí, 300 dólares semanales. 1.200, 1.200 dólares. 1.200. 1.200. Sí, señor. 1.200. Claro. Escucha primero antes de responder. El año. Pero tú fuiste tú que respondiste sin saber. Escucha lo que el señor. Pero tú fuiste que respondiste. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo del carajo? Eso es un mes. Él dijo 300 dólares. 66 dólares semanales por un mes serían 66 por 4, ¿verdad? Más o menos. 24. 6 por 4, 24. 2.400. El año tiene 52 semanas. 66 por 4. El año tiene 52 semanas. El problema. Multiplica. Eso es por un mes serían 52. Ah, bien, pero espérate, mi amor. Mira, avisa, mi amor. 66 por 4. ¿Cuánto es? Ok, yo ahora sí. 264. Más 300 por 4, ¿cuánto es? Más 1.200. Ajá. 1.464. Bueno, esa es la cantidad que está disponible desde el día de hoy, al menos en Puerto Rico y otros estados de la extensión del PUA. Esa es la ayuda federal que le está dando a Estados Unidos a la gran... ¿De Mara Rukin? Mensual, dijimos. Mensual. Por 4 semanas multiplicamos. La cirugía que están haciendo aquí. Dios mío. Entonces, ya eso está llegando a todas las cuentas bancarias de aquellos que cualifiquen, que son millones y millones de personas. ¿Tú no cualificas? ¿Cómo no califica eso? ¿Tú cualificas, Rukin? No, yo no cualifico porque la escala salarial... Tú ya está muy alta. No, sino que no llego. ¿Cómo no califica? ¿Cómo? No, tú entras al internet, solicitas. Pero, Grimer, Rukin, también las personas que tienen su empleo no califican. Eso es más para darle soporte a las personas desempleadas. Por eso tú no calificas. Y aquellos... Lo que pasa es que Rukin gana más de 70 mil dólares al año. ¿Por eso no califica? ¡Wow! Rukin, escúntale si no es así. ¿Es o no es, cariño? Eso se lo gana Rukin en... ¿Cómo se llama la bolsa? Miren, compañeros, les decía que ya desde hoy, por ejemplo, en Puerto Rico, que es una de las localidades donde se está dando, ya el dinero empezó a entrar a las cuentas bancarias de aquellos que cualifican. Mucha gente está cualificando y mucha gente que tiene amigos y familiares en los Estados Unidos puede preguntarle desde hoy si el dinerito ha llegado. En Estados Unidos hay gente que gana 12 mil dólares al año también. Sí, miren una cosa, bueno, para explicarle, ya voy papi, un segundo nomás para explicarle. Hay varias escalas salariales y esas escalas salariales determinan cuánto usted aplica o no. Al menos el estímulo económico de 600 dólares todo el mundo cualifica porque es muy poca la gente que gana más de 100 mil. Todo el mundo le llegan los 600. Ya la IARES la ha casi completado esa partida. Y esto que se llama del púa es la ayuda pandémica. Esto lo está recibiendo gente que incluso tiene trabajo, pero que le han reducido sus horas de trabajo. Así que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, el cálculo era cuánto, mil cuántos? 1.400 y p. 1.400 mensuales. Cualquiera puede caer en esa púa y no la hace daño. Dame aquí, vengame aquí. Entonces, pero espérate. Paíno, paíno, paíno. Paíno, paíno, paíno. Voy a preguntarle una cosa a una gente. No, es que quiero ver si se... Miren, el Powerball, 640 millones de dólares en premio. Usted lo puede jugar por internet. ¿Qué haría usted con 640? Dame ahora mismo. El pote, ¿qué dice ahí? Dame aquí. Rubia, ya te llegó la cosita. Llámame. El show sale para todos. Saliendo para todos. Este programa de televisión, si usted tiene esa suerte, pues celebre y haga buenas inversiones para la familia. Siga viendo esta tele realidad, el show del mediodía.